Algunas personas creen que la iglesia pentista es un culto y tiene doctrinas satánicas muy antibíblicas. Muchos creen que es imposible que la iglesia pentista del séptimo día sea la iglesia de Dios del fin de los tiempos. ¿Por qué dijo el Vaticano Roma que todos deben unirse a la iglesia pentista? He aquí la verdad. Bienvenidos a la verdad en la profecía bíblica. Amablemente de me gusta y compartir este importante mensaje a todos. Se ha estimado que existen al menos 40.000 iglesias cristianas diferentes, o 6 en todo el mundo. De esas 40.000 iglesias diferentes, ¿cuántas pueden estar en lo cierto? Sólo una. La novia de Cristo de Apocalipsis 12 representa la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué pasó con la verdadera iglesia? La esposa de Cristo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 al 14, dice, La mujer huyó al desierto donde fue protegida por Dios. 1.260 años literales de la ira de Satanás, quien estaba obrando a través de Roma papal. El tiempo pasado en el desierto es el mismo periodo de 1.260 de la prominencia papal y la persecución, que históricamente ocurrió 538 a 1.798. Eso se menciona repetidamente en la profecía bíblica, lo hicieron los valdenses, los salvigenses, los hugonotes y más. El pueblo de Dios. Su iglesia hubiera sido borrada si no hubieran huido y se hubieran escondido en el desierto, durante esta devastadora persecución del papado, de 538 a 1.798. Dios a través de la iglesia, su novia, estaba viva, pero no identificable como una organización. Cuando salió de su escondite después de 1.260 años, todavía tenía la misma doctrina que la iglesia apostólica. Estas doctrinas y enseñanzas, sólo encajan en una iglesia en la tierra, y esa es la iglesia adventista. Probemos ahora estas verdades. Número 1. No existiría oficialmente como organización entre 538 a 1.798. Número 2. Se levantaría y haría su obra del tiempo del fin después de 1.798. Hay muchos cristianos amorosos y genuinos, en iglesias que existían oficialmente antes de 1.798, pero ninguna de estas iglesias, es la iglesia remanente de Dios, a la cual Jesús está llamando a toda esta gente, porque la iglesia de Jesús de los últimos tiempos tuvo que surgir después de 1.798. Esto significa que la mayoría de las iglesias protestantes populares de hoy, no pueden ser la verdadera iglesia de Dios. La iglesia adventista existió durante los 1.800, 1.861. Número 3. Enseña la verdad. La novia de Cristo enseñará a Jesús, la palabra y la ley. Porque esas cosas son la verdad. La verdadera iglesia no defenderá la tradición. Por ejemplo, el culto dominical que vino del paganismo. Número 4. Debe tener doctrinas apostólicas. La verdadera iglesia de Dios, la novia de Cristo, será adventista. Juan 14.1, 2 y 3. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, les dijo a sus discípulos, vendré otra vez. La novia de Cristo debe ser adventista, enseñando la segunda venida de Cristo, no el segundo rapto, no la mentira favorita de Satanás. La tribulación de siete años que es una interpretación torcida, de la profecía mesiánica de Daniel 9. Número 5. La iglesia de Dios guardará el sábado bíblico. Encontramos 84 reuniones sabáticas. Los versículos están en su pantalla. En el libro de los hechos solamente, los cristianos salvados por gracia en el Nuevo Testamento, guardan el sábado, que es el día del Señor. ¿Qué día santificará hoy la iglesia de Cristo? Estará guardando el día sábado santo, con el fin de ser como la original. La iglesia católica hizo la declaración sobre la iglesia adventista. Leamos lo que dijeron. St. Catherine Catholic Church, Santano, 21 de mayo de 1995. Las personas que piensan que la Escritura debe ser la única autoridad, lógicamente deben hacerse adventistas del séptimo día, y guardar el sábado santo. La iglesia católica está diciendo esencialmente, si quieres hacer de la Biblia tu única autoridad, entonces deberías unirte a la iglesia adventista del séptimo día, y guardar el sábado santo. Roma dice, el desafío lanzado por Roma hace más de cien años sigue siendo, o la iglesia católica tiene razón, o los adventistas del séptimo día tienen razón, no puede haber otra opción. Y el desafío lanzado hace cien años fue, porque las iglesias protestantes que afirman tomar la Biblia como su única fuente de autoridad en asuntos espirituales, observan el domingo como día de reposo, cuando la Biblia nos dice que observemos el sábado como día de reposo. La iglesia de Roma dice, si quieres guardar el domingo como santo, sé católico romano, ya que nosotros somos los que hicimos santo el domingo. Pero si quieres seguir la Biblia, entonces hazte adventista del séptimo día. Número 7. Será una iglesia misionera mundial. Apocalipsis 14, versículo 6. La iglesia adventista del séptimo día, ha establecido obra en 202 de los 228 países del mundo, enumerados por las Naciones Unidas. Número 8. Será predicar los mensajes de los tres ángeles, de Apocalipsis 14, 6 a 14. Mateo 24, versículo 14. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es específicamente el Evangelio al que se refiere Jesús? Mira el versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. Así que la palabra cuando se predica, produce un fruto, igual que una semilla produce fruto. Jesús está señalando un Evangelio específico, y el fruto de predicar este Evangelio es el fin del mundo. Pregunta, ¿Qué es el fin del mundo? Jesús dice en Mateo 13, versículo 39, La cosecha es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. ¿Hay algún Evangelio que hable del tiempo de la cosecha? Sí. En Apocalipsis 14, versículo 15. Mete tu hoz, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miez de la tierra está madura. El Evangelio específico del que Jesús está hablando en Mateo 24, versículo 14, es el Evangelio eterno. Entonces el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido derramado puro en la copa de su ira. Predicará el mensaje del tercer ángel, advirtiendo a la gente en el tiempo del fin, que no adoren al anticristo, y eviten la marca de la bestia. Número 9. La verdadera iglesia de Dios predicará la distinción entre lo común y lo santo, los alimentos limpios e inmundos, y presentarán una nueva forma de empezar a vivir, la nutrición, el ejercicio, el agua, la luz del sol, la templanza, el descanso, y la confianza en Dios. Número 10. La novia de Cristo guardará la ley por amor a Jesús. Juan 14, versículo 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Las creencias fundamentales de la iglesia adventista, Número 19, la salvación es toda por gracia y no por obras, y su fruto la obediencia a los mandamientos. Guardan la ley porque son salvos. La iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia del planeta Tierra que se ajusta a estas diez características identificativas. Y Jesús nos invita, a entregarnos totalmente a Él, y a ser añadidos en su cuerpo organizado de creyentes, a dejar las iglesias de Babilonia, y a guardar los mandamientos de Dios, y ser fieles hasta el fin. ¿Le gustaría seguir hoy las enseñanzas de Jesús? Escribe en la sección de comentarios. Seguiré a Jesús. Gracias, queridos amigos. Por favor, comparta, y de me gusta a este video, y que podamos seguir compartiendo la verdad en la profecía bíblica. Gracias, queridos amigos.